No sabía yo fui a la casa del babalá Babalá, babalá Para que ni nada de igual soy a mi que estaba salvado Babalá, babalá Que no te voy a mirar, que no me dijo como lo dije Que no te voy a mirar Y la letra que aquí te salga, el hombreito de la vida La letra que aquí te salga, el hombreito de la vida ¡Un corazón y una letra! ¡Uni sacuela! ¡Uni sacuela! ¡Uni sacuela! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!